5 segundos Atención, izquierda toda marcha, atención, y derecha 4 menos, para izquierda 2 menos, larga, se cierra, y derecha 4 menos, corta, en izquierda 4, larga, se cierra, y derecha aún más, larga, 200, izquierda 5, corta, en derecha 5 menos, para derecha 3 más, en izquierda 4 menos, 40, derecha 5, en izquierda 5, corta, para derecha 6, corta, en izquierda 5, 120, izquierda 4 menos, frena, 150, atención, derecha toda marcha, y izquierda 4, corta, frena, y derecha 6, y izquierda 5, en derecha 5, 80, izquierda toda marcha, 60, izquierda 5, 60, derecha 6, para izquierda 5 menos, en derecha 4 más, en izquierda 4 más, en derecha menos, muy larga, se abre y se cierra, frena, en izquierda 4, 70, izquierda 4 menos, frena, 50, derecha 4 más, 90, izquierda 4, corta, en derecha 4, frena, en izquierda 5, 60, derecha 3 menos, frena, en izquierda 3 menos, y izquierda 6, para izquierda 4 más, en derecha 5, corta, y derecha 6, y izquierda 4, y derecha 4 menos, en izquierda 5 menos, en derecha 4, para izquierda 6, 150, derecha 6, para izquierda 6, 80, izquierda 6, 300, izquierda 6, 150, derecha 5, 110, izquierda 5, derecha 5, frena, 70, izquierda 6, 120, derecha 4 más, frena 50, izquierda 4 más, es muy larga, es muy larga, se cierra, frena, para derecha 5, para derecha 5, 90, derecha 6, 150, izquierda 4, frena, 250, derecha 5, 300, 200, derecha 6, 200, izquierda 5, 200, izquierda 5, 200, izquierda 4, frena, para derecha 4 menos, es muy larga, es muy larga, frena, 150, 150, izquierda 6, 150, atención, derecha 6, 40, izquierda 4 más, frena, 70, derecha 4, bien, izquierda 4, frena, frena, en derecha 4, en derecha 4, en izquierda 5 más, 50, derecha 4 más, frena, izquierda 4, larga, frena, 200, 200, derecha 6, 40, derecha 5, 250, izquierda 5, 90, izquierda 5, 90, izquierda 4, en derecha 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 5, larga, se cierra 3, 150, izquierda 6, 60, izquierda 5 más, para derecha, toda marcha, 150, izquierda 5, izquierda 5, 120, derecha 3, larga, frena, izquierda, toda marcha, 70, izquierda 4, frena, para derecha 5, para derecha 4 menos, 60, derecha 4 menos, para izquierda 4, muy larga, se abre y se cierra, en derecha 3, larga, frena, en izquierda 2, muy larga, en derecha 3, en derecha 3 más, en izquierda 3 menos, izquierda 3 más, y derecha 4, para derecha 5, en izquierda 5, corta, en derecha 4 menos, 40, izquierda 5, larga, se cierra, y derecha 4 más, y derecha 4, y derecha 4 más, y izquierda 3, 150, derecha 2, larga, se abre, frena, en izquierda 4, 80, izquierda 3, corta, frena, en derecha 3 menos, en izquierda 5 menos, en derecha 4, 70, izquierda 3 más, frena, para izquierda 5, para izquierda 4 más, y derecha 5, para derecha, para derecha, para derecha 4, y derecha 4, 40, izquierda 3, frena, en derecha 4, 150, derecha toda marcha, 60, izquierda 1 más, larga, frena, 60, derecha 2, más, y derecha, fna, 60, derecha, fna, frena, frena, 60, derecha 2, larga, se abre, 60, izquierda 2, larga, se abre, 60, derecha 2, para derecha 3, para derecha 2, para izquierda 2, larga, se cierra, Prenda 90 Derecha 2, larga Prenda 150 Izquierda 2, muy larga Prenda En derecha 3, muy larga Se abre y se cierra Para derecha 5, para derecha 3 Prenda En izquierda 2, muy larga En derecha 4 más En izquierda 3 En derecha 5 50 Derecha 2, larga Se abre, prenda En izquierda 4, para izquierda 2 menos Muy larga En derecha 2, larga Se cierra En izquierda 6, para derecha 3 más Para izquierda 6 40 Derecha 5, corta Para derecha 5 menos 90 Izquierda 4 En derecha 3 menos En izquierda 2, larga Se abre y se cierra 250 Izquierda 3 más, larga Se abre y se cierra Prenda En derecha 2 En izquierda 3 menos En derecha 4 Para derecha 3 más Y derecha 4 menos Corta En izquierda 6 Para derecha 6, larga Se cierra Y izquierda 6 Y derecha 4 Y derecha 3 más En izquierda 3 menos Y derecha 4 En izquierda 3 menos 40 Izquierda 3 menos En derecha 5 Muy, muy larga Se cierra 3 Para izquierda 3 Para izquierda 3 Para izquierda 3 menos 40 Derecha 4 más En izquierda 5 En derecha 5 50 Derecha 4 Para izquierda 5 Para izquierda 6 Para izquierda 6 Para derecha 5 Para izquierda 5 menos Para derecha 2 más Prenda En izquierda 2 Larga Se abre 70 Derecha 3 40 Izquierda 3 menos En derecha 2 De izquierda 6 Izquierda 4 Gracias.